Hasta el saque de banda Starkick te permite elevar tus habilidades hasta el límite Starkick me ayuda con mis reflejos y me da mucho más poder Recorta la banda elástica para ejercicios y pases cortos O déjala suelta para practicar tiros hasta 6 metros Comprobarás que con Starkick tendrás mejor control Y tu juego mejorará día con día, garantizado El nuevo Starkick contiene el cinturón Banda elástica Super Tension y sujeta balón No más marcas en la pared No más corretear el balón en las calles Starkick es el mejor regalo Compruébalo Lleva tus habilidades hasta el límite con Starkick ¿Quieres mejorar? Entrena con Starkick